oye dice que bailas muy bien no 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 guapo y buen bailarín no se puede ser perfecto hay que dejarle algo a los demás atención legisladores y diputados están a tiempo para presentar una ley que castigue a esas personas que con una sola pechuga hacen 200 tamales para la próxima repartan un dibujo me puedo cortar con ese pedazo de pastel no exageren buenas noches disculpa esta calle para dónde va bueno hermano si usted viene mañana ella va a estar ahí así que no va para ningún lado supongo yo mi amor los frijoles se están pegando yo no me meto en asuntos de otra gente por favor hay que guardar las distancias y respetar a los demás los frijoles de la paila que se están pegando voy a echarle agua estaba revisando el álbum del mundial y las figuritas y no aparece panamá acuérdate que panamá no va al mundial el técnico se pasó inventando toda la eliminatoria y nunca puso a y arsa a jugar que era el que metía los goles ah 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 ah